Buenos días, señor armado. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Soy Fabián. Le traigo una despensa a mi hijo que estaba trabajando aquí en el potrero. Están arreglando aquí el... Sí. Se están metiendo los animales aquí. Se están metiendo los animales. Sí. Aquí se están echando los animales. Es que... Si nos han hecho fuera de todo el mundo, nos van a meter también. Es que está un hilo. ¿A que tome? Sí. Es que han podido creer que me lo chingan para que... ...a que sea animales. Ya está 8 de la mañana trabajando. ¿Todo el rato? ¿Todo el rato de mañana? Un rato. Un rato. Pues vamos para que reciba. Vámonos. Para que reciba la despensa. ¿Y por qué? ¿Todo esto se llena de agua Beto? Todo eso. Hasta esto donde está el orillo del zacate. A ver, miren. Todos aquí nos andamos. Lo traigo en el chofer. ¿Cómo la veo, oiga? Bien. Está haciendo algo. ¿Verdad? Siendo algo. Está bien. Aquí anda ayudándome. ¿Cómo es todo eso? No, pues yo les ando repartiendo acá las ayudas. Este muchacho. No conozco a la hijita. No conozco por acá, oiga yo. Vamos a que vea donde quiera anda. No, Beto. Ok, señor. Vamos a bajar la despensa. ¿Le voy a bajar tú o no? ¿Dónde se la ponemos? Pásale tú, Beto. Ya lo saludé. Una cajona, oiga. Ah, miren, para que vea. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver quién se la va. Ahí se la va a sacar, Beto, para que vea por favor lo que trae. A ver, déjame ayudar. Ahí está. Ay, a mi no, no a tu modo. Oiga, ahí está. Una barra de pan. Una barra de huevos. Galletas saladitas y galletas dulces. Ahí está. Ahora dos, dos, dos tortillas. Un poco de tortillas. Pilata, no, ya. Y también tomate. Y también arroz. Ahí está. Sal. También sal. El chile verde, compa. Leche, compa. Y se voy a demorar. Y entonces ahí le va esto. Papel para el baño. Cafecito, cafecito. Esto, el café. Vamos para lavar ropa. Para lavar y para bañarse. Bañarse. Ahora, dos batunes. Un bolito para la sopa. Una lechuga. ¿Cuál le fue para atrás a usted? ¿Cuál le fue para atrás a usted? ¿Cuál le fue para atrás? Sí. Ok. Beans. Gris. Flour. Flour. Y en otro bolito para la sopa. Flour. Y en el huevo. Ok. Gris. Otra vez. Manteca. ¿Cómo te va a tener manteca? Sugar. Ech. Cule de tomate. Cule de tomate. Mayonesa. 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 Papas. Cule de tomate. Y de aquí quedó otro. Cule de tomate. Cule de tomate. Otro puré. Entonces esto. A ver. De aquí para aquí. Ajá. Ahora un jugo. Un paquete de juguito. Dale uno ahí. Cada juguito trae un poquitito. El juguito naranja muy bueno. A ver a usted le gusta mucho el jugo. Ahí está el jugo. No, 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 no. Un poquitito. Ahí ya lo voy bien. Déjalo, señor. Por favor. Y falta lo congelado. Ok. Ahora. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok. Entonces, compa. Aquí traemos otro panzadito. Aquí miren lo bueno. Entonces, dos bolonias, compa. Dos bolonias. Y dos paquetes de chorizo. Chorizo. Un paquete de murritos de pollo. Otro paquete de murritos de pollo. Y otro paquete de murritos de pollo. No necesitan los guardes porque no lo va a llevar el gasto. Lo va a bajar el gasto. Tres, cuatro. Murritos. Murritos de pollo. Hay dos o cuatro para que vean menos. Este ya se han hecho un fijo alivio. Vamos a buscarle la otra buena. ¿Cuál es? Ocho. Ocho, son cinco paquetitos de murritos de pollo. ¿Claro que está? Ok. Ahora, déjame la carne a mí. Y ya. Esta despensa, señor, se le envía. Gracias a la gente que hay en mis videos, yo les pude traer esta despensa a ustedes. Me dijeron que ustedes es un señor viudo. ¿Vive solo aquí? Sí. Sí. Y venían a la lista. Sí. Nos han hecho dos, tres, tres, tres. Y me dijeron. ¿Ah, sí? Y... Tendidos animales que he hecho. Tú, tienes animales para curarse. Y el cárter, tení como el costado de 100. ¿Sí? No, pues aquí voy a estar. Si yo quiero acá, me voy a estar viniendo para traerle una comida. La despensa. Sí. Y voy para acá, debe ser ahora no se sentí nada, ¿no? El camino que murió ahí, es para verlo, que la voy a estar. Sí. Igual es así como los amestratados, la brina así. Mira, la presión se me ha subido. Sí. No puedo hacer mucho movimiento. ¿Se alcanza? La cintura también. La círculación, los piernas, los pies, aún no funcionan bien en los balas. Tengo que agarren las ramas para caminar en los balas. Pero cuidadito, no se va a agarrar las ramas, porque unas ramas son bien vidriosas y vas para abajo. Y hasta ahí las cosas. Sí. Póngase trucha. Tengo los brazos desconcertados y esto que me caí, a ver, no tengo cuidado. Levanto cosas hasta aquí, y aquí por arriba no puedo. Y tan solo la carretera, no lo puedo así. Es que quiero poner este así, y no me sirve, como que me entrampo así. Y es que sí, lo levanto. Bueno, pues, a ver, ¿qué? Un amado, ¿no? ¿Eh? Un amado. Un amado, un amado. Un amado. Un amado. Entonces, pues aquí está la defensa y, pues qué bueno, lo veo bien, ¿no? Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Ok. Si Dios quiere, aquí, bueno, también lo cambia. Ahí está trayendo una defensa. Bueno, aquí les vamos a venir. Yo también les voy a saludar. Bueno, rato. A ver, palma. Un gusto en verlo y ya ves. Vamos a venir y seguir y seguir. Hola, hombre. Hace mucho que falleció su esposa. Hace mucho que falleció su esposa. Ella va a ser con trabajo. Oh, no se muestra. Mira, pero estaba muy jovencita, ¿ya qué no? Vamos a ir con ella. Tenía jovencita, pero... Ándale, ándale. Era menor tres años que yo. Yo tengo 77. ¿Usted? Ándale pues, doño. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ándale, pues. No, de nada.